¡Hola! Mi nombre es Eli y si te gusta este maquillaje y quieres recrearlo para alguna fiesta de Halloween, este video es para ti. Vamos a hacer nuestro primer maquillaje de Halloween. La verdad es que es súper sencillo, lo haces súper rápido. Para esto voy a tomar este lápiz. Se supone que es un primer para sombras en color blanco, pero yo lo voy a utilizar para toda mi cara. Aquí vamos a delimitar unos ojos. Lo quieres hacer arriba de tu ceja y lo vamos a poner por toda la cara todo esto. Y para el cuello vamos a estar haciendo como unos picos. Igual no tienen que ser perfectos ni se tienen que preocupar por que lo sean. Algo así. Una vez que ya tenemos esta base y que nos vemos ridículos, vamos a empezar a difuminar. Ahora vamos a sellar súper bien. Y para sellarlo voy a estar utilizando este polvo de NYX que se llama HD Finishing Powder. Es un polvo traslúcido y voy a estar utilizando una brocha como estas. Para esto sí tienen que tomarse su tiempo y hacer la conciencia porque como son productos en crema, queremos sellarlo súper bien para que no se mueva para ningún lado y aparte para que nos dure toda la noche. Yo les recomiendo que tomen suficiente producto y que lo vayan sellando poco a poco así a toquecitos. Una vez que ya está súper bien sellado, a mí me gusta sentir mi cara. Y si el producto ya no se mueve y si se está en su lugar, es momento de continuar. Ahora vamos a pasar con las partes más oscuras y como queremos que dure muchísimo, voy a poner un poquito de primer tanto en mi párpado como en la parte de mi ojera para que la sombra y el lápiz que vaya a poner se vea todavía más potente y me dure muchísimo más. Y para este paso yo les recomiendo que tengan un lápiz que sea súper pigmentado. ¡Ay! Me está entrando. Y ahora con cualquier sombra negra que tú tengas, vamos a empezar a sellar todo esto y a rellenar todo lo demás. Ahorita parecemos un hermoso panda, pero esto va a ir mejorando. Vamos a empezar a agregar unos pequeños detalles alrededor de los ojos. Para eso voy a estar utilizando esta brocha más chiquita, que es plana, y voy a empezar a jalar la sombra negra Algo así es más o menos como se tiene que empezar a ver. Le vamos a seguir detallando un poquito más y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Una vez que terminamos de darles detalles con un delineador líquido en negro, vamos a intentar hacer como unas grietas y después les vamos a dar profundidad. Unas por acá arriba. Y ahora para darles un poquito de profundidad simplemente hay que engrosarlas un poquito de donde empiezan y de donde están terminando, pues irlas adelgazando. Y ahora vamos a pasar con la grieta grande de esta parte. Voy a empezar a hacer unas grietas nada más así como random, como si hiciera una estrella chueca. Para dar profundidad. Vamos a hacer unas como estas de este lado. Desde donde empieza la comisura de la boca voy a hacer unas líneas. Algo así. Y del otro lado también. Y ahora voy a delinear mis labios. Vamos a empezar a hacer unos rollitos. Algo así. Y nos vamos a ir así toda la boca. También las vamos a hacer debajo del delineado de la boca y arriba también. Ok, una vez que terminamos de dar los detalles a toda la boca, ahora sí vamos a pintar nuestros labios. Y para eso voy a estar utilizando este labial rojo. Y ahora con este mismo labial voy a ponerme un poquito de labial en mi mano. Y voy a agregar unos detalles con este color. Voy a estar tomando este pincel súper delgadito. Y voy a hacer unas rayitas justo como lo hice con el delineador negro. O sea, no tienen que ser muchas ni se tiene que ver demasiado. Solo es para agregar algún pequeño detalle. Ok. Algo así va agarrando forma. Con un poco de delineador blanco voy a estar agregando detalles a estas grietas para darles un poquito más de realismo. Vamos a ponerlo como en las partes altas. Ya solamente falta ir con el cuello y delinear toda la parte blanca. No se preocupen mucho si la línea no es perfecta ni mucho menos porque no tiene que serlo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y espero que les sirva y que lo puedan recrear para alguna fiesta de Halloween que tengan pronto. Tampoco te olvides de suscribirte porque voy a estar subiendo más videos como este. Sobre todo ahorita en Halloween voy a estar subiendo maquillajes para que te saquen de apuro y los puedas recrear. Espero que estén teniendo un bonito día. Mi nombre es Eli. Adiós. Adiós. Gracias.